El recorrido de vida misionera en Papúa, Nueva Guinea, continúa por las comunidades católicas del norte de la isla. En Papúa, de la población de más de 7 millones de habitantes, las dos terceras partes profesan el cristianismo. La otra parte de la población practica una amplia variedad de religiones propias de la cultura de la isla. Aunque la iglesia es muy joven, el trabajo de los misioneros por la evangelización está dando frutos. La participación de los laicos en las actividades de las parroquias es numerosa y comprometida. También las vocaciones sacerdotales y religiosas de los nativos son abundantes. Pero para cumplir la meta, hay que sortear numerosas dificultades y así alcanzar el compromiso de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Nos encontramos en Puerto Moresby. Es la capital de Papúa, Nueva Guinea, y la ciudad con mayor población de la isla. Aquí visitamos la parroquia de San Francisco de Asís y a su párroco, el padre colombiano Homero Marín. El padre Homero llegó a Papúa en julio del 2002 con un grupo de misioneros vicentinos de la congregación de la misión. El evangelio llegó a Papúa, Nueva Guinea, por barco. Y nosotros sabemos que el arca de la nueva alianza es María. Y la palabra de Dios vino a Papúa, Nueva Guinea también, en un arca, a través de un barco. Su labor la realiza también en otras parroquias vecinas. Pero por la falta de caminos y carreteras, la prioridad es construir vías con los pocos recursos que se tienen. Este es un tractor donado por el gobierno, pero será utilizado en una misión remota entre los goilalas en Huaytapé para abrir las carreteras. Parte del trabajo misionero es el desarrollo, el desarrollo social y económico. Otra de las obras emergentes es la educación a los pequeños de la parroquia. Conozcamos las nuevas aulas de la Escuela de San Francisco de Asís. Estamos aquí en el nuevo salón de clase donado por una institución, Digicel Foundation, para los niños. Como ven, la situación es diferente aquí. Ellos esperan poder continuarla en mejores condiciones en los salones de clase. Estas aulas contrastan con las improvisadas que tenía la escuela. En ellas se educaban aproximadamente 100 niños. Los barrios de la parroquia carecen de todos los servicios básicos. Y los misioneros tratan de ayudar a la población para que su desarrollo no se detenga. Es una comunidad marginada que está trabajando con las manos y pies para lograr la educación de los niños. Hay un problema, el agua es tomada de una, no es agua para beber, es agua para bañarse y para los sanitarios. Pero todavía no tienen agua, tienen que traer el agua a otra parte. Y con lo que nosotros poco podemos hacer para contribuir al mejoramiento en general espiritual y físico y el desarrollo de los niños en esta comunidad. Luego de la parroquia San Francisco, visitamos con el Padre Homero el Seminario Católico Espíritu Santo de Puerto Moresby. Este es uno de los cinco centros que existen en la isla. Hasta hace algunos años, tan solo existía un Seminario Nacional de Filosofía y Teología y dos seminarios menores regionales. En Papúa hoy existen 283 seminaristas. De ellos, 41 se forman en el Seminario Espíritu Santo. Hoy son muchas las vocaciones, pero hay veces donde el entusiasmo de los jóvenes fluctúa, a veces más o a veces menos. La preparación de los jóvenes locales es importante porque ellos conocen muy de cerca los problemas sociales que afectan a sus comunidades. La diferencia cultural aquí en Papúa es muy grande. Por eso a veces es dificultoso el compromiso de los jóvenes para el sacerdocio. Las familias son muy unidas, algo que no es negativo. Pero los jóvenes seminaristas quieren vivir con sus familiares y no separarse de ellos. El Padre Justin es de Nigeria y junto al Padre Filipino Emanuel de la Paz colaboran con la formación de los nuevos sacerdotes. El carisma de los padres y hermanos vicentinos es la formación de nuevos sacerdotes. Pero también tratamos de servir a los más pobres en sus necesidades espirituales y materiales. Los jóvenes de la isla poseen un gran recurso espiritual. Por eso la posibilidad de vocaciones es amplia, pero necesitan la colaboración de sus formadores. La iglesia está en un estado muy joven. Todavía no ha madurado, pero está creciendo. Los jóvenes tienen fe, aunque no muy fuerte. Y eso por la influencia de la cultura occidental. Las personas mayores tienen una fe más fuerte. De la experiencia que he tenido aquí, yo diría que la formación y el futuro de un sacerdote depende de sí mismo y de sus formadores. De Puerto Moresby viajamos hasta Huíhuac, en la provincia de Sepic del Este, al norte de Papúa, Nueva Guinea. Aquí somos recibidos por las hermanas Marianitas, en su casa de novicias. ¿Una cervelletita? Sí. Gracias. Bienvenido. Las Marianitas, congregación fundada por la beata ecuatoriana Mercedes de Jesús, llegaron a Papúa, Nueva Guinea, en diciembre de 1996. Ellas no solo trabajan en Huíhuac, también cumplen su labor misionera en las localidades de Nuku y Huasisi. Hermanas de Ecuador, México, Venezuela y algunas nacidas en la isla forman parte de esta comunidad. Yo quise ser Marianita, porque me gusta el trabajo con la gente. Padre, te quiero presentar a esta familia, es la familia del catequista. Su señora esposa, Lona, Lona, está preparando, terminando el desayuno. Ser religiosa para estar libre de otras cosas y estar libre para darme totalmente a la gente, para que todo el mundo conozca al Señor. Las vocaciones de jóvenes nativas y su elección por ser religiosas son el resultado del trabajo de las misioneras y del compromiso de los laicos con su comunidad. Yo quise ser parte de la familia Marianita y de su congregación, porque quiero saber más sobre lo que Dios hace en nuestras vidas. También para entender cómo Dios creó las cosas y cómo nos dio la vida. Esta es una oportunidad que Dios me ha dado para conocerlo y dejarlo entrar a mi corazón. Quise ser Marianita porque yo las admiro. Admiro su abnegación, su amor a la cruz y la caridad fraternal que practican. Es una identidad que realmente admiro. El trabajo pastoral que ellas realizan en la comunidad es grande. Y por eso quiero hacer lo que ellas hacen. Con las hermanas visitamos en WIWAC el centro, la ciudad de los jóvenes. Este instituto fue fundado por los misioneros del Sagrado Corazón. Aquí se enseña carpintería, mecánica y otros oficios, como una educación alternativa para jóvenes delincuentes menores de 18 años. Aquí vienen jóvenes que han sido sentenciados por infringir la ley. Nosotros los vamos a buscar luego de su sentencia. Los cuidamos y mientras tanto les enseñamos algún oficio. Ellos no son prisioneros. Aquí no hay guardias. Y ellos son libres para ir donde quieran. Estoy feliz de estar con los hermanos. Me gusta estudiar con ellos porque así seré alguien en el futuro. Estoy feliz. Los hermanos nos cuidan como nuestros padres. Con ellos me siento bien y libre para hablar y pedirles cualquier cosa. En la diócesis de WIWAC está el pueblo de Boyken. Hasta allá viajamos para asistir a una celebración eucarística en la parroquia de San Pablo. La misa es dedicada a los jóvenes y también por las vocaciones religiosas en Papúa, Nueva Guinea. El encuentro fue presidido por el obispo australiano Anthony Burgues. Él llegó a Papúa en 1972, a la diócesis de Aitape, donde trabajó por 32 años. En el 2002, el papa Juan Pablo II lo nombró obispo de WIWAC. Lamentablemente, en octubre del 2003, dejó de existir, luego de una larga enfermedad. Hoy lo recordamos por su trabajo incondicional. Yo he estado aquí por 12 años, y en este tiempo he tratado de dar vida a las parroquias y a las comunidades. Pero, por supuesto, siempre hay problemas. Nuestra diócesis es muy grande y hay muchos lugares difíciles de llegar. Por los problemas de pobreza y la falta de desarrollo, la población ha encontrado en las misiones cristianas un camino para salir de sus dificultades. Es una bendición que la gente tenga hambre de conocer las buenas nuevas. Ellos están cansados de tantas promesas que les da el gobierno, promesas vacías de desarrollo. Las únicas que tienen validez para ellos son los de la misión de la iglesia. La respuesta de la gente al plan pastoral es buena. La gente viene masivamente a la misa, y cuando el sacerdote no puede celebrarla, la gente se reúne en la iglesia y celebran la liturgia de la palabra. Durante la semana, la gente también se reúne para la oración y para la alabanza. Ellos aman orar. Les gusta estar en contacto con Dios. A los jóvenes les gusta tomar parte en las reuniones y liderar las celebraciones con sus cantos. Lamentablemente, los sacerdotes en Papúa son limitados. Cada párroco tiene varios poblados que atender. Nosotros también tenemos 48 parroquias, y tenemos solo 28 sacerdotes. Toda parroquia tiene un consejo pastoral que cuida de la comunidad. Cuando un sacerdote puede estar con ellos, le consultan las dudas que surgen. Pero cuando el sacerdote no puede ir por varios días, ellos se encargan de las celebraciones. En la estructura parroquial tenemos nuestros líderes de oración. Algunos cumplen la tarea de ministros de comunión. En otras parroquias, los catequistas cumplen las funciones de un diácono y se encargan de la parroquia. El catequista prácticamente cuida el funcionamiento de la parroquia como un sacerdote, pero él no es un sacerdote, tampoco es un diácono. Ellos son formados por cuatro años en una escuela de entrenamiento para catequistas, aquí en Wiwak. Todos estos voluntarios forman parte de un consejo pastoral, que junto a las religiosas y a los sacerdotes, dan vida a las parroquias. Lo que observo aquí es que ahora en este tiempo, en la mayoría de las provincias de aquí de Papua New Guinea, a nivel iglesia, se están haciendo grandes esfuerzos para que su propia gente trate de darle ayuda y soporte a su propia gente que trabaja en la iglesia. O sea, ya no se está esperando mucho del exterior, sino para que realmente ellos caminen por sí solos, como iglesia responsable. Ese es un valor muy positivo que observamos aquí y que lo apreciamos porque es una manera de que ellos hagan propio lo suyo y así ayuden en alguna manera o en otra y lo conserven. Los misioneros trajeron el cristianismo a la isla, pero los habitantes la han incorporado a su cultura y le han agregado varias cosas. Por ejemplo, en la presentación de las ofrendas, ellos cantan y bailan, le dan vida y la convierten en una oración muy alegre. También podemos tener 20 o 30 personas que quieren llevar la Biblia hasta el altar. Es un evento grande y de mucha felicidad. Nosotros somos la iglesia. No es algo que le pertenece al sacerdote. No es algo que le pertenece a los misioneros. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es toda la gente de Papúa Nueva Guinea. De regreso a WIWAC, visitamos el Hospital General y también un dispensario médico atendido por la congregación de las hermanas del Santísimo Rosario. En el hospital, la aglomeración de pacientes y la falta de médicos y medicinas hacen imposible una atención adecuada. Los sacerdotes y las hermanas acompañan y confortan a los pacientes. Siempre visitamos a la gente enferma. De una u otra forma, con eso les ayudamos. Hoy hasta bauticé a un niño en peligro de muerte. Hubo muchos enfermos que se confesaron. Uno se siente feliz de poder ayudarlos. Pero por otro lado, como ustedes pueden ver, las condiciones de los enfermos y del hospital son bastante malas. En el dispensario, las hermanas del Santísimo Rosario cumplen una importante labor. Nosotras cumplimos nuestro ministerio como enfermeras y profesoras. También hacemos trabajo pastoral y algunas están al cuidado de las nuevas aspirantes en nuestro centro de entrenamiento. En el trabajo pastoral, colaboramos con el grupo de jóvenes y con madres que tienen problemas en sus hogares. Yo me convertí en religiosa porque quiero dar mi vida al servicio de los demás. ¿Es feliz? Sí, estoy feliz. Porque nuestra misión de ayudar a los enfermos y a nuestras hermanas, lo estoy cumpliendo con todas las ganas y eso me hace muy feliz. Y eso me hace muy feliz. En WIWAC también visitamos el Centro de Formación Artesanal regentado por los misioneros salesianos. Aquí los jóvenes pueden seguir una formación técnica o culminar la educación secundaria. Los estudiantes, la mayoría de escasos recursos económicos, reciben esos conocimientos y luego los aplican en sus comunidades. Por ejemplo, en estas imágenes vemos la elaboración de un horno doméstico utilizando materiales reciclados. De esta rejilla hacen lo que es la base para poner las bandejas en el horno. Con esto hacemos un horno cilíndrico. Luego de su fabricación, lo podemos vender o lo utilizamos para hacer pan. El pan también lo podemos vender para obtener dinero para nuestro colegio. De parte de los estudiantes, me gustaría agradecer por hacer posible la construcción de esta escuela. Aquí podemos aprender muchas cosas y así poder tener un trabajo. Como estudiante, estoy muy feliz de venir a esta escuela. La formación que estoy recibiendo me ayudará a tener un mejor futuro. a mi que esté ¡Gracias!